las escenas post créditos escenas post crédito de las películas de las películas se ha puesto muy de moda se ha puesto muy de moda sabéis no esto no de las escenas post crédito sacaban ya todas las personas que han salido en un montón de gente de la gente que ha hecho ahí que han llevado cable todos sonidistas todo un montón de tal y ahí hubo una escena más o sea una escena cinco minutos después de que acaba la película un rato después ya la gente no se va del cine siquiera caro fast and furious vale ha acabado la peli han ganado ha ganado quién de fast and furious es que no las he visto fast and furious no sé ni de qué va van con coches pero no sé dónde que creo que son buenas pelis de acción no las he visto pero creo que son buenas entonces ellos fast and furious se ha acabado ya todo han conseguido las joyas no sé de qué va vale y cuando ya todo se acababa la misión se ha resuelto todo ya le han puesto el tubo de escape bueno al coche ya todo lo han hecho todo ahí han quedado para hacer una fideuá y ya están comiendo ya musiquita divertida pum tal se acabó la peli crédito cinco minutos después cuando ya se han visto toda la gente que ha participado de la peli vuelva a salir bien diesel pum abriendo el coche pum se mete para pegarlo un poco más a la acera claro que lo ha visto y dice joder lo deja muy separado yo que soy fast y furious yo no puedo aparcar así el coche demasiado furious no demasiado furioso entonces lo pega más los espejitos para adentro y ya acaba la peli con él poniendo el parasol este para que no te queme el volante tiene volar ya no una llevan 10 o 12 de fast and furious es que los coches no sólo correr por eso digo que tú me tienes una persecución muy loca y en toque contra algo no le has puesto el parasol te quemó un poco las manos y ya te han pillado entonces hay varios tipos vale están de las escenas post crédito están en las que acaba la peli después del crédito y en otra escena en la que te presentan al villano que la siguiente peli con una escena un detallito de sabe el siguiente villano ya apareciendo preparando el siguiente plan vale es decir acabó una peli crédito se fue aparece a ana rosa vale en un carlin comprando posits que tú no claro te lo dejan así algo ahora no sabes qué va a hacer pero algo así algo va a apuntar algo apuntar ahí ahí va a apuntar usera lo que sea lo que sea sus cosas o acaba un anuncio de la dgt vale después de unos mini créditos aparece ortega cano repostando claro ahí no está haciendo nada todavía no está haciendo nada pero tú ya está diciendo podría ser también una escena de de fast and furious una una post créditos no sí hola soy paul walker qué pasa entonces otra opción el guiño de la peli acaba la peli créditos y guiño a un personaje secundario que ha vio la peli se ha funcionado mucho muy simpaticón vale el gracioso el graciosito una escena simpática con él vale si fuera peli de la casa real acaba créditos escenita obviamente de froilán por supuesto vale en un aldi preguntando el tenéis bosque caramel no le pregunta mucho porque la caramelo no sé qué si tú así que el cámara pero ya viene con el caramel con el caramelo que busca y llevan caramelo le gusta mucho 3000 organizing con eso pues que tienes ya caramelo si te gusta el caramelo y el boca sé no locallet y del poder por ir alán le pega el que le gusta otra persona que sekali en plan de repente los créditos y aparece Alberto Garzón, que ya han salido del gobierno y nadie le ha avisado a él. Nadie le ha avisado que ya no es ministro. Que ya no es ministro. Y él está en el Congreso. ¡Pedro! ¡Yolanda! ¡Hola! 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 Pobrecito. Se lo podían olvidar, ¿eh? Bueno, o ya están los que más lo va a hacer los de las escenas post-créditos son los de Marvel. Claro, eso te iba a decir pelis de superhéroes todo el rato. Todo el rato. En la última, esto es completamente cierto, están estirando mucho el chicle. En la última, de la segunda parte de Guardanera de la Galaxia, hay cinco escenas post-créditos. ¿La misma película? Créditos, escenas post-créditos, créditos, que ya la segunda escena es inter-créditos. Claro, es inter-créditos. Porque tienes créditos por todas partes, ¿vale? ¿Dónde paras esto? ¿Dónde? Que te metes en la cama por la noche, te duermes y te despierta Spiderman haciéndote una paja. Y te dice, de post-crédito. Es muy malo. Es que... Entonces, los demás... Estoy muy malo, ¿eh? Pero aún así, para estar malo, estás manejando, ¿eh? Porque estoy acostumbrado. Además, como tienes mala voz, pero antes, por ejemplo, ¿sabes que te has favorecido para un chiste? ¿Puedo hacer comentario de texto? El gallo, ¿verdad? El chiste de Alberto Garzón en el Congreso, cuando ha dicho... ¡Pedro! Y ha quedado... Estoy de acuerdo. La enfermedad te ayudó para la comedia. Porque a Alberto Garzón le pega gallear, ¿verdad? Sí, también. Le pega mucho gallear. Bueno, y entonces, lo que hacen mucho los de Marvel, que ya es lo que más odio, que es hacer escenas post-créditos, la cuarta ya es para gente muy, muy fan. Vale. ¿Vale? Créditos, tal, a Biodos. La tercera ya es acaba una peli de Marvel, la que sea, y aparece el ayudante del villano de la segunda peli de Hulk, que tú... Que no es esa la peli que has visto. ¿Vale? Aparece ahí, en un decazlón, que quiere devolver unas zapatillas, y le dice el dependiente, cuando le da el ticket, dice, no, este ticket es de otro multiverso. Entonces, tú estás viendo eso, y de repente, en la sala así, y los cuatro frikis, uno grita, ja, 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 como le pasó a Duffler. ¿A quién? No lo sé, yo no he visto... No lo sé. No lo sé. ¿Y sabes dónde pasa mucho? ¿Dónde? En lo de las escenas post-créditos, que lo he pensado, en las discusiones de pareja. Las discusiones de pareja... Sí, que vuelven tiempo después. No, es decir, la discusión de pareja, tú discutes, se han hablado algunos temas, se ha arreglado supuestamente, yo tengo mi parte de culpa, tú también, nos hemos puesto un besito, quizás un coito, ha habido, ¿sabes? Como se haya resuelto eso, ya se acabó la discusión, y ya en la cama, con la luz apagada, ya tal, y se escucha uno de los dos decir, ¿y te vas a poder dormir con lo que hemos hablado antes? ¡Aplausos! 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 ¡Camos! ¡Aplausos! 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 el plan sigue su curso perfectamente, sí, sí, él cree que soy su amigo, ¿cómo? Calzoncillo grises, ¿y tú? ¡Aplausos! ¡Ay, mira, cariño, tiene tu cara! ¡Le llamaremos Goomer Sindo! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Andaluces reunidos! ¡Vamos ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!